Cuando el pez Mi corazón En toda esta canción Cuando el pez Cuando el pez Cuando el pez Cuando el pez Me llame A su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantándole Andes De su poder En tu infinito amor Mi corazón En toda esta canción Cuando el pez Cuando el pez Mi corazón Mi corazón En toda esta canción Cuando el pez Cuando el pez Cuando el pez Gloria a Dios Aleluya Con estas alabanzas Hemos vencido Guzm Gloria a Dios vamos a acatar Cansados del camino Sediento de ti amén Gloria a Dios Así es, aleluya Cansado del camino Sé el tiempo de ti Cansado del camino Sé el tiempo de ti Un desierto es cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Pergénel En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito enfrentarte En el río de tu corazón Luché como soldado No es de sufrir Cansado del camino Vengo a ti En el río de tu espíritu 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 Luché como soldado Y a veces sufrir Aleluya En el río de tu espíritu 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 Fl76 El río de tu espíritu ¡El hierro de tu espíritu! ¡Los amigrados! ¡Los amigrados! ¡Los amigrados! El sonar gibralos ¡Hangrados!! Dios te bendiga hermanos Dios te bendiga Aleluya quiero que los dispongamos hermanos a esta vigilia yo no creo que un jovencito o una jovencita de 15 a 18 años esté más debilitado que yo que yo tengo 57 años y yo quisiera correr en el espíritu por todo este local ¿sabe cuál es el problema que está pasando? que se deja dominar y se recuesta ¿y cómo no te va a cansar uno espiritualmente? luchemos en esta vigilia no se deje dominar le damos tiempo el rey del rey del señor aleluya amén aleluya el rey del rey del señor amén Dios te bendiga amén gracias a Dios el rey del señor porque me tiene aquí por primera vez amén mi nombre es Ember Arteaga y todos juntos vamos a entonar un canto para el señor amén mi vida está confiada en Dios mi vida está confiada en Cristo mi vida está confiada en Dios no te merece Dios en la prueba en la prueba en la prueba sin lucha porque ha prometido señor siempre estaré conmigo mi vida está confiada en Dios mi vida está confiada en Cristo mi vida está confiada en Dios mi vida está confiada en Dios no te merece Señor en la prueba sin lucha en la prueba sin lucha porque ha prometido señores siempre estaré conmigo y aunque vengan tormentas y luchas en mi barquilla callesare y aunque vengan tormentas y claras en mi barquilla callesare no te merece porque siempre estaré conmigo y al distante la tempeza pasa porque él es mi amigo y al distante la tempeza pasa porque él es mi amigo Amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Adoramos su nombre, Jesús. Maderoso es nuestro Dios, aleluya. Dios les bendiga a todos y cada uno por nombre. Amados hermanos que estamos en esta noche en la casa del Señor para adorar y honrar ese nombre que es el nombre del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Como dice nuestro pastor, es la hora que estamos ya sacando el pescado más grande, ¿verdad? Gloria al Señor, esta noche no lo vamos a sacar, gloria al Señor, aleluya. Lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Bendito Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios. Quiero contarle algo, amado hermano. ¿Verdad? Yo le decía a mi hermana, yo lo voy a contar en la vigilia, hermano. No te preocupes. Gloria al Señor. La maravilla que el Señor hace con nosotros, amados hermanos. Gloria a Dios. Ustedes saben y recuerdan que yo pedí oración, ¿verdad? Por mi hermana Mayra. Por sus hijos. Gloria al Señor. La semana pasada, amados hermanos, usted sabe el tiempo que dura esa enfermedad, casi como tres semanas, ¿verdad? Gloria al Señor. Primero le pegó a mi hermana, bendito Dios. Luego allí, como a los tres días, cayó la hija de ella, ¿verdad? Gloria al Señor, con ese virus. Luego, amados hermanos, como a los tres días después, caen los otros dos hijos de ella, ¿verdad? Bendito Dios. Caen las dos nueras también, gloria al Señor. A un mismo tiempo, amados hermanos, aleluya. Y mi hermana, amados hermanos, yo no sé de adónde, mi Dios le dio fuerza. Aleluya, gloria al Señor. Porque la que se puso bastante grave, porque ella vive con su hija, ¿verdad? La única hija mujer que tiene, y estaba ahí, amados hermanos, y ella me llamaba. Yo le dije, hermano, llámame a cualquier hora del día de la noche. Yo caminaba con ese teléfono, amados hermanos, aleluya. Y déjeme decirle, para la gloria del Señor, amados hermanos, Dios ha hecho la obra muy grande, gloria a Dios. Bendita la gloria del Señor, aleluya. Mis dos sobrinos, amados hermanos, ellos son conocedores de la palabra del Señor. Son baptizados en los caminos del Señor, aleluya. Y entonces, primero, llama, ¿verdad, Edwin? Y entonces me dice, tía, me estoy muriendo. Me dice, tía, no aguanto. Me dice, era una tos hermanos que, usted ya sabe esa tos que pega, ¿verdad, gloria al Señor? Y le digo, ¿sabe qué? Le voy a decir, le digo, el Señor lo va a sanar, le digo. Porque él es el doctor, le digo, él está aquí, él está ahí con usted también, le digo. Pero usted tiene que recibir a Jesucristo nuevamente como su salvador personal. Reconcílese con el Señor para que reciba sanidad, le digo. Y me dice él, ¿verdad? Porque no era, ¿cómo le quiero decir? Quizás no se sentía tan apretado en ese momento. Y me dice, lo voy a pensar, me dice, todavía no estoy preparado. Ok, le dije yo, ¿qué? Te debe ir la salvación. No hay problema, yo voy a orar en esta hora. Le digo, yo vamos a orar, le digo. Pidiéndole al Señor misericordia por su salud, le digo. Y comenzamos a orar con mi hermana Mayra, ¿verdad, gloria al Señor? Pues ahí trabajando el Señor. Luego el otro, la siguiente noche. Y me dice mi hermana, hermana, te estoy llamando, pues lloremos por odio. Y también me dice. Y le hago el llamado también al muchacho. Y me dice, después, tía, después. Dos días después, amados hermanos, ellos están graves, hermanos. Para decirle que uno de ellos, hermanos, va a dar una semana al hospital. Gloria al Señor, se le bajó el oxígeno, hermano. Se le bajó el oxígeno. Y usted sabe, mi hermana, hermano. Con su hija grave allá, sus otros dos hijos acá. Ese se va para el hospital, amados hermanos, con el oxígeno bajo. Gloria al Señor. Y queda el otro grave en casa. Quedan las dos mueras en casa grave. Mi hermana también, que dice que no aguantaba la debilidad. Andar parada, amados hermanos. No sé de dónde sacó fuerza, ¿verdad? El Señor fue lo único que lo pudo hacer en ella. Gloria al Señor. Y entonces me dice, tía, me dice, yo quiero que ore por mí, me dice. Ok, ya se decidió para recibir a Jesucristo. Para eso le llamo, me dice. Yo voy a reconciliarme con el Señor. Bendita sea la gloria de Dios, le digo. Oramos, amados hermanos. Hizo la oración de fe de muchachos. Y la gloria y la honra sea para el Señor. El Señor lo sanó, el Señor lo levantó. Hoy me llamaba y me decía, tía, yo ya estoy buenecito, tía. Para ir el lunes, ya me dijo a trabajar, me dijo. La gloria y la honra sea para el Señor. El siguiente día, amados hermanos. Le llama el otro y le dice, tía, me dice. Le digo, quiere que oremos por usted, pero reciba a Cristo. Para eso le llamo. Me dijo, voy a reconciliarme. El muchacho estaba grave. Estaba grave el muchacho, estaba grave. Y le digo, bueno, eso es lo que quiere el Señor. Ahora va a tener quien pelea por usted, le digo. Ahora papá va a enviar a ese vallado de ejércitos a su lado, le digo. Y entonces oramos por ese varón, hermano. Pero voy a dar también al hospital el que yo le estoy diciendo, hermano. Gloria al Señor. Pero el Señor hizo la obra el día martes de esta semana y regresó a casa. Gloria al Señor. Completamente sano para la gloria de Dios, amados hermanos. Ese oxígeno se elevó, hermanos, a como lo debe tener un ser humano. Gloria al Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Y yo les cuento esto, amados hermanos, porque el hombre, cuando yo le digo el hombre, estoy hablando de la mujer también. Nosotros permitimos llegar a estos extremos, amados hermanos, para reconocer que hay un Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Señor, que Él es el doctor por la excelencia, Él es el salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Pero a veces necesitamos, amados hermanos, que el Señor nos dé, amados hermanos, para venir a los pies de Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Así es, amados hermanos. Mi familia, hermanos, para la gloria del Señor. Señor, usted se imagina a mi hermana Mayra con todos sus hijos en cama y ella también. Eso era duro, amados hermanos. Una noche tuvimos una gran guerra espiritual, hermanos. Porque también a mi sobrina se le estaba bajando el oxígeno. Y me dice ella, yo no hay lo que hacer. Me dice, a usted, no hay lo que hacer. Y le digo, tenga la fe puesta en Dios. Cierre sus ojos y mire al Padre que está con usted, le digo yo. Ahí está el Señor, le digo. No se preocupe, dígale a ella que se afirme que vienen los caminos del Señor, le digo. Y vamos a orar y clamamos y clamamos. Esa mujer, amados hermanos, no se podía mover. Dice mi hermana que le estaba faltando mucho el aire. Hermanos, y cuando acordamos aquí, a mujer se enciende. Dice que se levantó. Se sentó y se la tomó el espíritu, amados hermanos. La tomó el espíritu a mi sobrina, amados hermanos. Y la gloria y la honra sea para el Señor. Fue la única vez que se le quiso bajar su oxígeno. Amados hermanos, y Dios ha hecho cosas grandes en mi familia. Agradezco a cada uno de ustedes, amados hermanos. Porque sé que cada uno de ustedes, cuando escucharon que yo pedí oración por mi familia, yo sé que ustedes estaban orando por mi familia. Y la gloria y la honra sea para el rey del rey del Señor. Aleluya, bendita sea la gloria del Señor. Aleluya. Quiero cantar, amados hermanos, vos estamos en vigilia, ¿verdad? Gloria al Señor. Sabemos que no tenemos oportunidad otro día, pero hoy quiero adorar a mi Señor. Esta alabanza se titula, Gracias, Señor. ¡Moderoso! Bendito Dios. Yo me gozo con esta alabanza, hermanos. ¡Moderoso! Espero que usted se goce. ¡Aleluya! Estamos afónicos, hermanos. Estuvimos esta tarde también una guerra espiritual aquí en la casa del Señor. ¡Aleluya, bendito Dios! Recuerdo que cuando tú me llamaste fue el momento más feliz. Nunca olvidaré ese día en que tu palabra entró a mí. Ahora sé que es mi amigo que es, gracias, Señor, fue que le diste a mi alma una esperanza de poder vivir contigo en esta noche. Gracias, Señor, porque le diste a mi alma una esperanza de poder vivir contigo eternamente. Recuerdo que cuando tú me llamaste fue el momento más feliz. Nunca olvidaré ese día en que tu palabra entró a mí. Ahora sé que es mi amigo que es, gracias, Señor, fue que le diste a mi alma una esperanza de poder vivir contigo eternamente. Gracias, Señor, porque le diste a mi alma una esperanza de poder vivir contigo eternamente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, gracias. Quiero cantar otra alabanza para la honra y la gloria del Señor. No me critiques, se titula esta alabanza. Hay poder en la sangre de Jesús. Muchas veces, amados hermanos, yo le decía a los hermanos esta tarde, llegamos a la casa del Señor, no tenemos fuerza ni para levantar las manos, aleluya. Sí, gloria de Dios. Sí, gloria de Dios. Quizás usted muchas veces dice que le pasará a la hermana Aidez una mujer que siempre la veo activa, gloria del Señor. Y nos ponemos de repente a juzgar, a señalar, a criticar, pero no nos damos cuenta de las cargas que andamos acarreando nosotros. Yo no me doy cuenta de lo que usted está pasando, su proceso, gloria del Señor. Me encanta esta alabanza, amados hermanos, sé que ministra mi vida y espero que ministre la suya también, gloria del Señor. Yo sé que muchas veces te he fallado y también sé que tu amor me ha perdonado. Yo no me doy cuenta de lo que usted está pasando, pero lo que no puedo comprender, es porque sin veces te he fallado y para levantar. Yo no me doy cuenta de lo que usted está pasando, no me doy cuenta de lo que usted está pasando, no me doy cuenta de lo que usted está pasando. Yo no me doy cuenta de lo que usted está pasando, no me doy cuenta de lo que usted está pasando, no me doy cuenta de lo que usted está pasando. Ya no me importa, ya no me importa, si me ves llorando, yo no quiero la respuesta del Señor. Ya no me importa, ya no me importa, ya no me importa, si me ves llorando, yo no quiero la respuesta del Señor. Gracias, 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 gracias por Dios, aleluya, gracias, 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 gracias a Dios de gloria. Yo les bendiga a todos y cada uno por nombre, amados hermanos, que la paz de Dios reine en cada corazón, sigamos activos, armados y peligrosos, aleluya, hasta poder terminar esta vigilia con excelencia, con excelencia en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya, hermanos, le damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Aité, le damos gracias al Señor, hermanos, por la sanidad que el Señor hizo en esa familia. Sí, porque se escucha así, ¿verdad?, que usted puede decir a la hermana las palabras y así, pero mire hermano, yo digo que ver a todo mundo enfermo y uno enfermo y no hallar cómo, a quién atender y qué hacer, es difícil, hermano. Solo la persona que vive las cosas lo siente, ¿verdad? Yo siempre decía antes, cuando nunca se me había muerto un familiar así, de decir un padre, un abuelo, usted le dice a una persona lo siente, cuando usted ya vive realmente el dolor, cuando se le va a un ser querido, que ha sido querido, usted sí sabe qué es eso, que no hay palabra, usted lo siente. Así mismo son los procesos, pero le damos gracias al Señor por esa sanidad, hermanos. Pero lo más precioso es que ellos hayan recibido al Señor, hermanos, es el regalo más precioso, hermanos, porque uno puede estar enfermo, pero si tiene la salvación y se va con Cristo, hay ganas, hermanos, amén. Así que le damos gracias a Dios y siempre orando, ¿verdad?, siempre cuando se acuerden, oremos por ellos, por todos los que son recién convertidos, porque no es fácil, hermanos, cuando las personas aceptan al Señor, porque es un momento, hermanos, que ellos comienzan a crecer como los niños, hermanos, hermanos, que el enemigo, el mundo, comienza pues a ponerle presión, hermanos, hermanos, pero el Señor les va a dar la fuerza, amén, como dice la palabra del Señor, que vamos a ir en este camino, hermanos, y no es del que comienza, sino que es el que termina la carrera, hermanos, como lo dice el otro pastor siempre, que vamos a ir escalando perdaños, pero si nos vamos a dar el daño para que sea seguro, hermanos, porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, hemos visto en el Evangelio que hay muchos que comienzan, hermanos, pero se cansan. Yo recuerdo cierta vez una predicación que decía que a los atletas cuando corren les dicen que no hay que desesperarse de un solo, que hay que ir, mire, seguro, y estado, hermanos, porque así es la cosa del Señor, hermanos, porque vamos en un camino angosto, en lo cual, en el ancho, pues todo se permite, pero en el angosto, hermanos, hay muchas cosas que hay que hacer. Que lo sabemos, hermanos, que nuestro Dios poderoso, nuestro Señor, Él va adelante de nosotros, picando toda el vino, toda la cruz, al día que esté nuestro camino. Así que vamos a pasar al último tiempo, amén, no el último, faltan dos más, el cuatro, amén. Así va a quedar nuestra hermana Alba, que trae un tiempo en esta noche. Mañana ya, hermanos, hermanos, ya nos vamos a hacer. Las dos ya se ven de acá, así que va a quedar nuestra hermana Alba con el tiempo, amén. El poder de Dios. Hermano, que el Señor me bendiga. Gracias al Señor porque hasta esta hora el Señor nos ha dado fuerza. Y así para la honra y la gloria del Señor, hermano, voy a cantar una alabanza. Quiero decirles, andaba bien de mi garganta, pero de repente, ya viniendo para acá, pues me he puesto un poquito mal, pero para la gloria del Señor lo voy a hacer. Amén. Vamos a cantar esa hermosa alabanza que dice, hermano, Atravesando el Valle de las Lágrimas. ¡Aleluya! Atravesando el Valle de las Lágrimas, Atravesando el Valle del Dolor. ¡Aleluya! Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Atravesando el Valle de las Lágrimas, Atravesando el Valle de las Lágrimas, Atravesando el Valle de las Lágrimas. Atravesando el Valle de las Lágrimas, Atravesando el Valle de las Lágrimas, Atravesando el Valle de las Lágrimas. Atravesando el Valle de las Lágrimas, Atravesando el Valle de las Lágrimas, Atravesando el Valle de las Lágrimas. Atravesando el Valle de las Lágrimas, 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 Atravesando el Valle de las Lá Al que ha sido duro el cariño, y has querido querer llorar, pero yo sé quién, pero yo sé quién, nunca te abandonarás, pero yo sé quién, pero yo sé quién, nunca te abandonarás. Y vamos a cantar esa hermosa alabanza que ahí dice, ¿cómo podré pagarle? Poderoso Dios, aleluya. Oh Señor, Tú me has dado un nuevo corazón, vida, me diste una nueva vida también. Dios, nacé, llenaste, llenaste, sí, mi vida, me diste una nueva vida también. canto, te alabo con mi corazón, ¿cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida, Señor, jamás había encontrado, ¿cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, si tú me has dado la vida, Señor, jamás había encontrado? La Biblia, la Biblia nos dice que duele, que río, y mi corazón te siente también, oriste, sirvente en aquella cruz por mí, me diste nueva vida, ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor? Si tú me has dado la vida, Señor, jamás había encontrado, ¿cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor, jamás había encontrado, si tú me has dado la vida, Señor, jamás había encontrado? ¿Cómo podré pagarte, Señor, jamás había encontrado? Quiero contarles, pues, primero, fue una de mis hermanas, la mayor, cayó grave, mi mamá lo mismo, hasta el día de hoy, pero luego, pues, en la casa donde mi mamá vive con dos hijos más, y todas ellas no pueden hablar, hermano. Pero lo que yo quiero llegar, hermanos, es a decirles que mientras el Señor nos preste vida, nosotros dediquemos nuestras manos, o sea, nuestra boca, los pies, como dice la palabra del Señor, para adorar al Señor, porque aún la voz, hermanos, ellas la han perdido, y ahora quiero decirles que la desean. Amén, poderoso, así es que para la honra y la gloria del Señor, hermanos, no sé por qué Dios puso en mi corazón decir esto, ya que ha sido para honra y gloria al Señor, y que el Señor le bendiga. Amén, poderoso Dios, aleluya. Amén, poderoso Dios, aleluya. Aleluya, mi hermana Alba, hermanos, mi familia, amén. Sí, hermana Alba, amén. Amén, poderoso Dios, por la familia de mi hermana Alba, amén. Así que, este, va a quedar otro tiempo, y este, va a quedar otro hermano a Telma y su esposo, que quiere cantar una alabanza al Señor, amén. Así que queda el tiempo con los hermanos, aleluya. Aleluya, bendito el nombre del Señor, aleluya. Gloria, sí, en nombre del Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor, aleluya. Aleluya, bendito el nombre del Señor. A vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos hermanos, a vos hermanos. Yo le bendiga, hermanos. Amén, aleluya. Los sentimos agradecidos por el Señor de estar aquí en la casa del Señor. Una vigilia más. Sí, hermanos, tienes razón, hermanos. Y, bueno, yo no me esperaba este tiempo, pero el tiempo del Señor es perfecto, ¿no? Y, bueno, no sé lo que mi esposa ella cantaba un poquito alabanza, pero después yo voy a contar un poquito de un testimonio, bueno, dos testimonios. Sí, hermanos. Sí, hermanos. Poderoso Dios, aleluya. Sí, hermanos, que quería dar un gran testimonio, hermanos, por su convivencia, pastor, que hay que contar las maravillas que estamos en esta paleta. Poderoso Dios. Donde hace treinta y dos años, me lo quitaron y nunca mi mamá me quiso decir. Yo siempre le dije que quería saber la verdad. ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos! a Dios y él se unió y usted también, se unimos, y ya no dice que su señoría, hermana, si yo tenía la fe que un día Dios me iba a poner de nuevo a mi papá porque uno cuando tuvo un año dice que él se apartó, hermano, porque fue en tiempo de guerras, hermano. Hace como tres semanas, hermano, él andaba en busca de mi hija, bendito sea Dios, cuando cumplí un año, ese mismo corte yo lo tenía desde el niño, mi mamá lo tenía, y él vio conmigo, hermano, y para la gloria de Dios, hermano, encontré mi verdadero papá, y también tengo un hermano aquí en Estados Unidos, que está en mi fin, y él te dijo que va a venir, y yo sé que yo le estoy pidiendo a Dios, y ya tengo la petición en este cañito, yo lo declaro para Dios también, poderoso Dios, aleluya. Y los hermanos más, hermanos, lo indicaremos, y lo que le quiero llegar, hermanos, que para Dios no era imposible, para Dios no era imposible, hermano, él me dio la dicha de, conocer a mi nuevo papá, poderoso Dios, a los hermos, hermano, tiene diabetes, hermano, tiene muchas enfermedades, hermano, pero yo sé, hermano, que Dios lo va a sanar, como yo le digo, ya le puse la palabra, y yo le digo que crea en Dios, y sé que Dios lo va a sanar, hermano, esa petición, hermano, yo sé que esta vez nos afecta un poco bien, porque, como dijo Moisés, hay que estar famosas para hablar, pero Dios sabe que es lo que quiero decir, hermano, y estoy agradecida, porque me ha sanado de muchas enfermedades también, hermanos, el día que oraron aquí por mí, el pastor oró también, ese día Dios sanó mi vida de algo, tanto, por mucho, tanto, que estoy oyendo, y he sido la risa de todo el mundo, y el diablo, 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 y el diablo estaba aprovechando, y el diablo, y el diablo estaba haciendo cosas conmigo, hermano, pero para honra y gloria al Señor, Dios me ha libertado, y siendo con nuevas fuerzas, hermano, para honra y gloria al Dios, y arriba a todos mis hermanos, y el diablo, 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 deportado, pero yo le digo a él, que me dé un tiempito porque uno se siente, a veces me siento sin fuerza o me siento, me puede, no sé hermanos, pero me dan ganas de llorar aunque ellos me cuentan todo lo que ha pasado, yo me recuerdo, pero yo soy grande y yo soy poderoso, hermanos, no me alcanzaría la noche, hermanos, para contar cada testimonio de mi vida, pero son grandes, hermanos, y que Dios es para mí, largos y prodillos en mi vida y en cada uno de ustedes, y si alguno tiene alguna petición en esta cañita, créanlo, hermanos, que Dios es para donde está, con Dios que diga todo lo que se me ha hecho presente, hermanos, yo sí quiero cantar en la mancha, pero ya la canta mi hermano, yo no me sé de mi orgullo, hermanos, no me sé de mi orgullo, hermano, pero yo sí quiero un poquito, Dios, 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 si lo vayan, el Valle de la Nadia, me voy a cantar, hermano, ¿verdad? Se van a decir, porque me gusta tanto esta alabanza porque es un valle, un desierto que he cruzado que vamos a hacer. Sí, Aleluya. Estoy agradecida con Dios y no me canso de repetir esta alabanza, y la voy a cantar para la mujer, ¡Gracias! Llorando en tu soledad 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 ¡Gracias! 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 Quiero agarrarme unos minutos más, hermanos, para contar lo mucho que Dios ha hecho en mi vida. Este, yo hace, bueno, hoy, domingo, ocho días, el pastor me llamó y me dijo que si yo podía venir a soplar porque iba a tener un evento entonces yo solo me bajo de mi carro y me pongo el glower para soplar cuando le doy un paso mi pie le siento como un desgarre de la rodilla entonces así tuve ese día más que los hermanos me hicieron la invitación si podíamos ayudarles en algo a servir pero sabemos hermano yo lo dije yo le dio a mi esposa yo lo voy a hacer sea como sea yo sé que tardo el enemigo pero si nosotros confiamos en Dios sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida poderoso Dios así patogian y todo lo dice para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo luego no recuerdo si fue el día domingo el día lunes que mi esposa puso una petición en las cajitas que tiene nuestro pastor ahí entonces y así pasé toda esa semana así iba a trabajar cuando yo caminaba sin bajada me pegaba más recio y sentía que el desmayo y mis pies lo sentía así no lo podía doblar ya para amanecer ahora pues gracias a Dios para no hacerle muy largo yo ya amanecí sin nada hermano ya y para la honra de nuestro Señor Jesucristo estoy sano mi piel no me duele yo estoy para amanecer mi piel con el Señor me duele de Dios para mí me da mi bien pero yo creo en Dios que Dios me ha sanado si amén incluso le dije a mi esposa aleluya que quería contar este testimonio entonces así por eso yo he pasado a darle la gracia al Señor poderoso Dios aleluya de la gran esposa que Dios hace con nosotros amén aleluya a veces tratemos el tiempo en otras cosas a veces que no tiene sentido pero hablemos de las maravillas que papá hace en nuestras vidas hermano y así una alma no te arrepiento a través de la palabra pues se va a sentir a través de usted yo este sin más quitar el tiempo pues he trabajado mis palabras entonces me siento agradecido con el Señor aleluya también es dejarle el tiempo la palabra al Señor sabemos que Dios lo va a hablar en esta madrugada y lo sentimos agradecidos con el Señor el sueño ahorita no creo que nadie tiene sueño pero hay una gran presencia del Señor poderoso Dios aleluya amén aleluya bendito 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 aleluya aleluya 10 minutos 10 minutos 10 minutos hermanos para el último tiempo como decía mi hermano Santiago hay que darle verdad hay que gozarlos en todo verdad y hay que darle tiempo a todo también no le podemos quitar el tiempo de la palabra hermanos ya está establecido amados hermanos el horario porque no podemos de por sí verdad ya le hablo el mensaje de la vigilia algunos se han dormido ya verdad pero entonces hermanos hay que darle también tiempo a la palabra del señor aleluya pero vamos a dejar el último tiempo con mi hermana reina amén aleluya poderoso Dios aleluya gracias Jesús gloria yo me lo bendiga hermano amén que mire es su nombre gloria amén que respira alabra de Dios aleluya gloria Jesús voy a cantar una alabanza una alabanza verdad porque ya no hay tiempo verdad bendito Dios aleluya aleluya dele palmas al señor aleluya bendito Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 grandes ni pequeños, aquí somos un solo nivel en Cristo, aleluya el grande, el fuerte, el valiente en batalla es Jesucristo que por misericordia hermano nos rescató del mundo, verdad esta hora éramos trompezando hermano en esos restaurantes, bendito Dios con las carteras sin dinero, indentados hermano, a pagar al siguiente día si me tocaba a mí, aleluya todavía, hermano, dijo Pablo que para vergüenza nos acordemos que así como servíamos, dice, allá hay afuera de inmundicia, que ahora sirvamos a Cristo, dice hoy bendito Dios que así como prestamos vuestro cuerpo para vergüenza, que así nosotros lo prestemos al Señor en sacrificio vivo si usted tiene sueño hermano verdad, yo sé que no se va a dormir, aleluya porque Dios es bueno y verdad hermano es bueno hermano que el pueblo esté gozoso, porque hay libertad y hablar, verdad sabemos que cuando el pueblo está gozoso hermano, aquí también se siente un gozo bendito Dios y se ve el rostro resplandeciente hermano porque hay que ver los rostros hermano, hay que no le gusta ver el rostro del hermano verdad, yo siempre digo no somos delincuentes hermano aún no había un delincuente hermano, yo vi la noticia dice que es el delincuente más honrado que ha visto en la televisión que dijo que él había robado hermano, porque ha tenido necesidad y dijeron que era el delincuente más honesto que había hermano aceptó que en verdad lo habían hallado en el alto y hay quien que los agarre y todavía están negando hay quien que ha matado y dice yo no he matado a nadie hermano hay que ser sincero hay que ver los rostros porque somos hijos de Dios bendito Dios para siempre el pueblo de Dios tiene que ser diferente aleluya mi alma ha dado la gloria de Dios en esta hora aleluya aleluya sinceramente doy gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores y a mis hermanos hermanos que estuvieron en bien de darles este privilegio hermano no se crea estar en este lugar usted me puede ver grande hermano de cinco piernas pero las piernas tiemblan en este lugar verdad aquí no es cuando nos presentamos en afuera hermano verdad aquí se sabe con quien en frente de quien está usted hablando y que usted va a hablar y que va a decir Dios ya lo sabe póngase sobre sus pies en esta madrugada aleluya aleluya bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios el Señor háblame en esta madrugada bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios verdad si la iglesia ha venido por primera vez hermano o hermano si alguna iglesia no le han hablado hermano la verdad le han tenido miedo aquí se habla la verdad hermano poderoso Dios esta iglesia es poderosa bendito Dios aleluya aquí hermano aquí se pega a uno dijo Manuel en un lugar le pega ahí en el otro hermano rebotando pero con la gracia de Dios bendito Dios abra el libro de crónicas bendito Dios primera de crónicas mi alma alaba su nombre en esta hora primer libro de crónicas bendito Dios capítulo 10 aleluya poderoso Jesucristo búsquete allí bendito Dios primer libro de crónicas capítulo 10 verso 1 hermano vamos a leer hasta el 14 bendito Dios vamos a ver lo que Dios dé hermano verdad y hasta cambiar verdad diga hasta ahí nomás bendito Dios pero si le plaza que pasemos dos horas aquí vamos a pasar dos horas aquí bendito Dios porque dele la gloria y la honra por toda la eternidad bendito Dios ya lo tienen hermanos aleluya crónicas primera de crónicas 10 verso 1 al 13 para honra y gloria bendita de su nombre aleluya y dejemos la palabra honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y el pueblo dice amén aleluya ponga de reverencia esta palabra los felisteos pelearon contra Israel y huyeron delante miren de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa y los felisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los felisteos a Jonatán a Binadad a Marquisua hijo de Saúl y arreciendo la batalla contra Saúl le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros entonces dijo Saúl a su escudero saca tu espada y traspásame con ella no sea que vengan estos incircuncesos y arriesgar de mí pero su escudero no quiso porque temía mucho miedo entonces Saúl oiga bien tomó la espada y se echó sobre ella cuando su escudero vio a Saúl muerto él también se echó sobre su espada y se mató así murió Saúl y sus tres hijos y toda su casa murió juntamente con él y viendo todos de Israel que habitaba en el valle que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos dejaron sus ciudades y huyeron y vinieron los flecheros y habitaron en ellas sucedió al siguiente día que al venir los flecheros a despojar a los muertos hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa y luego que les despojaron oiga bien tomaron su cabeza y sus armas miren y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron miren la cabeza en el templo de Dragón y oyendo todo de Jabez de Galah lo que los filisteos habían hecho de Saúl se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabez y enterraron sus huesos debajo de un encina en Jabez y ayudaron siete niñas así murió Saúl por su rebelión con que fabricó contra Jehová contra la palabra de Jehová la cual no guardó y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová por esta causa lo mató y traspasó el reino a David hijo de Isaí miren el Señor que les habla en esta hora hermanos bendito sea la gloria del Señor Padre y buen Dios que estás en los cielos hemos leído y hemos meditado tus palabras Señor tus palabras real tus palabras rectas y verdaderas señores bienaventurados los que oyen y los que den la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca Padre grande eres y maravilloso Padre eterno de gloria Príncipe de paz Señor nuestro Padre en esta madrugada hemos Padre leído esta bendita palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret Padre de gloria Dios amado Rey eterno toca y en Espíritu Santo en esta hora habla Padre cada uno por nombre según la necesidad Señor dentro del pueblo dentro del remanente en esta hora Padre aparta todas las palabras el papá de mi boca humana y sea el Espíritu Santo hablando sea usted revelando sea usted confirmando en esta madrugada hay necesidad y deseo Padre de oír Padre la reprensión de oír la exhortación Padre que como a hijos se nos dirige Padre grande es su nombre Espíritu Santo creador de los cielos y la tierra habla Jehová el pueblo porque esta palabra habló mi vida Espíritu Santo de los cuatro vientos de la tierra comienza a tocar comienza a llenar comienza a fortalecer comienza Padre a levantar aquellos cuerpos Padre que han venido divinitados señores de los calzados que se yo mi Dios amado los que ellos han estado pasando prueba momento difícil Padre si hay una enfermedad Padre que nos esté gobiando que nos está deteniendo Padre en esta hora Dios amado de la madrugada le pedimos Padre misericordia que en el nombre de Jesús Padre estos cuerpos Padre son sanos en esta madrugada Padre porque tú eres grande tú eres valiente en batalla señores la vida y dice que el que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abrirá que hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra o si le pide pescado le da una serpiente pues si vosotros siendo amados sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos cuanto más vuestros padres darán las cosas a los que le pidan aleluya mi alma alaba la gloria de Dios reprendemos y atamos los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret en esta madrugada que quieren impedir la bendición en esta casa los brucos los hechiceros que están haciendo sacrificios tirando hielos padres a las iglesias a los pastores a los evangelistas a los maestros ahora caen a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret hay poder en la sangre del Cordero Padre de Gloria habla Jehová en esta madrugada te lo pedimos señores en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén bendito Dios Aleluya de la Iglesia